Uy, tú tienes mucha cosa que quita de aquí. Madre mía, a ver. Un peli más atrás. Eso para que se ve. Más atrás incluso. Más atrás. Ahí, perfecto. Pues muchas gracias por venir este ratillo antes en nuestra convocatoria. Lo que queremos anunciaros, como creo que ya conocéis, es una nueva colaboración que iniciamos exactamente ahora, prácticamente en este momento, entre Volotea y Bilbao Básquet. Una colaboración que nos va a permitir, entiendo ambas organizaciones, apoyarnos mutuamente en nuestros planes de crecimiento presentes y futuros y utilizarnos de una manera ágil y mutua también, precisamente para poder trasladar cada cual desde nuestra perspectiva, cada cual en nuestros negocios y cada cual con nuestros objetivos, pues trasladar a la ciudadanía nuestro mensaje, utilizarnos para ser la voz uno de otro y poder crecer. Por tanto, desde hoy Volotea se convierte en la compañía aérea oficial del Bilbao Básquet y, bueno, pues confiamos que iniciemos una colaboración larga y duradera. Hola, buenas tardes. Iñaki Aguirre, no marca wire. Una pena que no podamos fichar a él o a alguno de sus descendientes. Bueno, soy el director financiero de Volotea. Volotea es una aerolínea creada hace cinco años para cubrir un nicho importante que vimos en toda Europa, que es conectar las ciudades de tamaño pequeño y mediano de una forma directa y en ese contexto para nosotros Bilbao era una perfecta candidata para el tipo de ciudad y el tipo de aeropuerto que nosotros queremos servir. En ese sentido, hace unos meses, en septiembre, vinimos a Bilbao a anunciar que habríamos base, que Bilbao pasaría a ser una de las doce bases desde donde nosotros operaríamos y a partir de ahí queremos desarrollar el negocio en esta ciudad y en esta provincia. Desde ese punto de vista, para nosotros es perfectamente encajable y es algo totalmente idóneo el llegar a un acuerdo de colaboración con una entidad tan emblemática en Bilbao y en Vizcaya como el Bilbao Basket, por lo que representa en Bilbao, por lo que representa como entidad deportiva y los valores del baloncesto y el deporte en general. Para nosotros es importante darnos a conocer en esta ciudad y en esta provincia y en todo el País Vasco para desarrollar nuestro negocio y nuestro proyecto empresarial que pensamos que tiene mucho potencial en esta ciudad y encantados de hacerlos de la mano de una institución como el Bilbao Basket. Como os ha dicho Diego, hemos firmado un acuerdo de patrocinio y colaboración, no solo para esta temporada sino también para la que viene y esperamos que sea fructífera para ambas partes, desde luego para dar a conocer a Volotea dentro del grupo de aficionados que tiene el baloncesto y el Bilbao Basket en general, en particular en Vizcaya y para el propio club deportivo en sus planes de competición en la Liga ACB y en la Eurocopa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como nunca se habla de cuestiones de dinero en este tipo de presentaciones y de actos, sí me gustaría que, o bien usted o bien usted, Diego, nos pudiera concretar un poquito más cómo se va a aproximar ese acuerdo de colaboración entre Volotea y Bilbao Basket. Gracias. Pues a grosso modo, efectivamente, obviamente hay una cantidad económica, pero adicionalmente tendremos la posibilidad de viajar con Volotea. En la medida en que ambos vayamos creciendo, pues os decía, será una colaboración donde ojalá cada vez podamos volar con ellos a más sitios, porque nosotros volemos y porque ellos tengan la posibilidad de que volemos con ellos. Y paralelamente, pues lo que ofreceremos desde el Bilbao Basket será, pues como ha dicho antes Benigniaki, nuestra forma de canalización hacia los aficionados y hacia la sociedad, de manera que mutuamente podamos beneficiarnos. ¿Alguna pregunta? Pues nada más. Muchas gracias por venir a todos y... Y a disfrutar el partido. Bueno, pues.